Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, arrancamos La Máquina de Pensar, son las 19.02, segundo día de la semana, en el mes en el que vamos a cumplir, La Máquina de Pensar va a cumplir 10 años, el 16, ayer dije que iba a haber una sorpresa, bueno, quizás podemos adelantar que el lunes 16 de marzo, porque el 15 estaría cumpliendo 10 años La Máquina de Pensar y es domingo, el lunes 16 de marzo vamos a festejarlo en el Centro Cultural de España, conversando con Ida Vitale, digamos, es un pretexto para estar con Ida y bueno, y hacerlo en el auditorio del Centro Cultural de España, ya vamos a dar más datos, la idea es, más que celebrar los 10 años de La Máquina de Pensar, es hablar simplemente de un espacio cultural y hablar de la cultura, que es lo que realmente importa, y nada, es eso, lo que realmente importa y punto, se terminó. Amigos, estamos con Oscar Nieto en Controles de Emisión y con Carolina Alcuadro en la puesta a punto en el programa, la producción, vamos a recibir ahora al poeta y periodista Roberto López Belloso. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Andás bien? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto siempre estar acá en tu programa. Roberto López Belloso acaba de publicar, acaba de publicar, no lo publicaste el año pasado, Poemas Encontrados Lejos de Islandia, un cuaderno de los Balcanes, es un libro publicado por Civiles y Letrados y que ganó hace, ahora te voy a preguntar, porque ganó hace mucho tiempo, un premio internacional de poesía en Ciudad de Alajuela y que vas a estar presentando en Maldonado esta semana. Exacto, el viernes 6 de marzo a las 8 de la noche en el Museo Mazzoni de Maldonado. Va a estar Eduardo Rolán, ¿no? Creo, ¿no? Va a haber dos presentadores, digamos, Eduardo Rolán y Luis Pereira. Muy bien, y Luis Pereira, porque Luis Pereira por Civiles y Letrados, y bueno, Eduardo Rolán de alguna forma es un compañero de ruta, se puede decir, de la poesía, ¿no? Claro, porque con Eduardo editamos los primeros 4 o 5 libros de los que yo he publicado, fueron con ediciones imaginarias. Ah, o sea, que fantástico. Entonces hay como una larga ruta, codo a codo, en el mundo de la poesía con Eduardo. Bueno, hay que decir que López Belloso, esto lo digo varias veces, bueno, fuiste el jefe de redacción en Brecha, pero algo que digo varias veces en realidad es que has ganado un montón de premios. Básicamente, en poesía, bueno, fuiste finalista en los premios de la Casa de las Américas en el 2002, con poemas encontrados en un año cualquiera, y estuviste también en el premio de poesía édita del Festival de Medellín en el 2005, con poemas encontrados en el siglo pasado. En el 2000 ganaste el premio Literario Municipal, que entonces no se llamaba el premio NETI, ganaste con poemas encontrados en una guía Michelin, y después poemas encontrados lejos de Islandia, bueno, esto ya lo dije, ganaste el premio internacional Ciudad de Alajuela, que está en Costa Rica. También hay otros premios, ¿no? En el 2006, en el 2014 y en el 2015, o sea, tres años, tres premios nacionales de literatura del MEC, primeros premios son, ¿no? Sí. Y con poemas, respectivamente, con poemas encontrados en la Sierra de las Ánimas, poemas encontrados cuando no había, y poemas encontrados en la primera década, 2014-2015 habla de dos años seguidos, algo que creo que, así de memoria, él vio Chítero, ganó una vez dos años seguidos, o algo así, no lo recuerdo bien, pero, digo, no es lo habitual, sacar el primer premio nacional de literatura del MEC, no es lo habitual, y sacarlo tres veces menos todavía. Ah, y también fuiste finalista en el premio NETI de Poesía, ¿no? En el 2015, con poemas encontrados en la primera década. Los amigos de la Máquina de Pensar que nos están escuchando acá, habrán captado, porque son muy inteligentes, que todos tus libros se llaman poemas encontrados en algún lado. En algún lado, en alguna parte. En algún lado. Porque poemas encontrados en la Sierra de las Ánimas, encontrados cuando no había, encontrados en la primera década, encontrados en una guía de Michelin, este que yo tengo, encontrados lejos de Islandia, y entre paréntesis, un cuaderno de los Balcanes. La primera pregunta es, ¿por qué esa titulación, esa, digamos, manía titulatoria? No, no, esa coherencia titulatoria, podríamos decir, ¿no? Son todos muy coherentes. Sí, capaz que intentan reflejar la construcción de un único libro en distintas partes a lo largo de este tiempo. En algunos casos es más evidente, por ejemplo, poemas encontrados en el siglo pasado y poemas encontrados en la primera década son poemas que van a razón de un texto por año. Obviamente, el del siglo pasado tiene 100 textos y el de la primera década tiene 30, en ese caso son 3 por año. Pero hay un intento de buscar un cierto cruce entre mi tarea periodística y mi tarea y el trabajo como poeta, que es ese cruce de ver cómo la actualidad, cómo los hechos, cómo los episodios, que en cierta medida forman parte de lo novedoso en algún momento y que luego quedan tapados por lo que viene después, pueden tener también una lectura diferente, que es una lectura poética. Y después también está esa otra cosa, que es una especie de rebelarse contra la idea del poeta como el inspirado que recibe la visita de las musas en un estado casi místico de inspiración. No, el poema se encuentra, el poema está ahí, el poema es una serie de elementos que la mirada y la sensibilidad del poeta luego a través de una técnica y un oficio transforman en un texto literario. Y también, digamos, en estos poemas encontrados, por ejemplo, en este Lejos de Islandia, yo por lo menos me parece que hay como un desplazamiento de la responsabilidad, no, pero del autor, en el sentido de que fueron encontrados, ¿no? Hay una famosa novela, Manuscrito Hallado en Zaragoza, pero esto está muy usado muchas veces en la literatura, ¿no? Es, el autor se encontró determinados papeles. En tu caso, por lo menos, me da la sensación que es también para desplazar un poco la cuestión de ese yo tan grande que a veces tienen los poetas, ¿no? Que, atención, que se puede escribir desde el yo y en torno al yo, y no sé qué, no sé cuándo. Aquí aparece como que fueron encontrados y hablan desde un yo más impersonal. Puede ser, en algunos casos sí. Sí, creo que en poemas encontrados en el siglo pasado hay muchos textos que reflejan eso, una cierta forma de situar el yo menos en un primer plano. Hay otros que no, hay otros que son claramente una literatura del yo. Y quizás el punto de diferencia con esos ejemplos que vos marcabas, como por ejemplo el manuscrito encontrado en Zaragoza, es que aquí no se plantea la existencia de otro autor hipotético que uno terminaría encontrando un autor ficticio y creando una suerte de heterónimo falso. No, acá estamos hablando siempre de que lo que se encuentra más que nada es el poema, no hay una autoría desfasada con respecto al texto. Y esos poemas encontrados tampoco muchas veces tienen una autoría definida en cuanto a que no configuran digamos a otro poeta o a otro heterónimo. Por ejemplo, Juan Carlos Macedo hacía su poesía también digamos desplazando o achicando o no sé cómo le podríamos decir el yo, ¿no? O sea, es esa idea a veces de que está hablando otra voz, una voz que no es necesariamente... Sí, ahí estamos hablando de una de las grandes voces de la poesía uruguaya, ¿no? Yo creo que Macedo es de esos nombres que probablemente nosotros dentro de algunos años vamos a encontrar que no sabemos por qué perduró. Y bueno, perduró simplemente porque era un gran poeta. Yo creo que a veces la poesía tiene eso, ¿no? Que a veces se puede publicar mucho, se puede publicar poco, se puede tener mucha difusión, se puede tener poca y hay como una especie de río subterráneo que va corriendo y que hace que la poesía buena o perdure o sea descubierta tiempo después, redescubierta tiempo después. Y yo creo que Juan Carlos Macedo es uno de esos casos de los que nosotros vamos a tener instalado en la literatura uruguaya como uno de sus nombres importantes. Y aparte es un... No sé, en tu caso te lo pregunto porque fue un poeta Juan Carlos Macedo que también escribió varios libros y todos se llamaban Durar, ¿no? Todos se llamaban Durar, sí. Durar, 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 Durar. Uno, dos, tres, cuatro. Exacto. Y le ponían Durar por el tema de por un lado perdurar, por el lado de resistir. Digo, no voy a interpretar yo por qué ponía Macedo Durar a todos sus libros de poesía. Después hay otro poeta muy poco conocido que es Martín Macedo este... Y que son parientes, ¿no? Hijo. Ah, el hijo. Este, que yo creo que ahí hay también otra figura a redescubrir en algún momento. O sea, ya falleció también. Este... Y bueno, y ambos muy vinculados al departamento de Maldonado donde vamos a presentar... No, Juan Carlos Macedo más vinculado a Canelones, ¿no? A Míguez. Bueno, pero también estaba el tema de Maldonado como lugar a visitar también ahí, ¿no? O sea, Martín directamente vinculado. Ah, mira. En el caso de Juan Carlos Macedo me pasó a mí, digamos, fui a... En su momento me invitó el de Ersilva, fue el de Ersilva y Víctor Cuña fueron... Este... Porque se le puso una placa que debe ser el único poeta que a los cinco años de haber muerto se le pone una placa y una poesía en el centro de Míguez, en la plaza central de Míguez. Pero eso tenía que ver más también por... El carácter médico. Claro. O sea, como médico era alguien muy, pero muy querido y nosotros hicimos también en el 2013 hizo un gran homenaje a Juan Carlos Macedo y yo decía, medio en broma, que en el homenaje estaba casi el 10% del pueblo, ¿no? Había como 250 personas. Y eso, claro, demográficamente es como meter 200.000 en Montevideo. Claro, claro, claro. Bueno, y otra, otra, digamos, constante en tu poesía Bueno, vos lo dijiste también, ¿no? Que se nutre un poco de esa mirada a la realidad. Esta, otra, es la mirada política. Hay, ¿no? Pero no mirada política cercana, sino de largo aliento. Sí, yo creo... Bueno... De procesos. Sí, yo tengo una... Hay una coincidencia en mi biografía de la entrada de la literatura con la entrada a la militancia política. Era algo que en los años 80 era muy habitual, ¿no? O sea, sobre todo de gente que venía de familias no demasiado politizadas o que no tenían un sustrato de militancia política muy activo. Bueno, en general, el despertar a la... a esa parte posadolescente se da en partes iguales una entrada a lo literario, una entrada al disfrute de muchas de las... de los bienes artísticos y culturales como el cine, como el teatro, como las exposiciones y también en esa cosa muy gramsciana entrada a la política. En mi caso fue así. En mi caso yo empiezo a escribir poesía más seriamente a los 17, 18 años. coincide con mi entrada a la facultad, con mi... mi militancia en el movimiento estudiantil... Perdón, ciencia de la comunicación, ¿no? Ciencia de la comunicación y Derecho y en ese momento estamos hablando prehistoria y Oriente, Se paseaba Pericles en Toga por la facultad, o sea, estamos hablando de los siglos 5 Ciencia de la comunicación estaba metida dentro de la facultad de Derecho. Exacto. Su largo peregrinar estuvo en ese... estaba en ese momento en la facultad de Derecho. Y bueno, ahí se da esa entrada a la FEU como delegado estudiantil, ingreso a la UJC y demás. Entonces, bueno, hay una natural vinculación entre la poesía y la mirada política que coincido con vos en el sentido que es una mirada política que yo espero que sea de largo aliento y que no sea una cosa más atada a lo coyuntural. Claro, en el sentido, digamos, cuando hablamos de lo coyuntural sería, por ejemplo, una poesía, atención, que hay excelente poesía panfletaria, también la hay, ¿no? Ojalá la supiera ser. Pero no estamos hablando de poesía panfletaria, sino de procesos o de una épica de la historia y muchas veces de una épica de los que hacen la historia, digamos, ¿no? No necesariamente los líderes, las grandes figuras, pero hay otra cuestión en tu escritura que no recuerdo haberte la preguntado, seguramente te la pregunté, que es una cierta fascinación por la Mitteleuropa, por el Centro Europa, ¿no? Por esa cuestión el Imperio Austro-Hungar, se habla aquí, ¿no? Pero digamos, en su momento Viena, Checo-Lovacquia, bueno, ahora es Checa y Eslovaquia, en fin, Hungría, todo ese centro europeo que en determinado momento fue la cúspide de toda la cultura occidental, ¿no? O sea, en Viena, en cuatro cuadras, en diez cuadras, en doce cuadras, estaba desde Freud, Cococha, este... Trotsky, Trotsky, Estefanes, su fue Svay, el propio Hitler también estaba en la vuelta, digamos, o sea, uno podía encontrar Strauss, este, música, filosofía, pintura, todo estaba como concentrado ahí. Sí, indudablemente es una vinculación muy estrecha con los destellos de esos centros de los cuales emanaba buena parte de la cultura que nos fue formando, ¿no? También con una suerte de hilos conductores con el mundo precaída del muro, ¿no? Estamos hablando también de la ex Yugoslavia, de Checoslovaquia, de ese tipo también de zonas que ya no existen, por algo también son poemas encontrados en lugares que ya no existen, ¿no? Si vos te pones a mirar, no existe más el Imperio Austrohúngaro, no existe más Yugoslavia, no existe más el campo socialista, como se conocía en ese momento, y hay también un diálogo a través de la poesía con lo que los alemanes le llaman la nostalgia, que es la nostalgia por el Este, ¿no? La nostalgia por ese, lo que mi amigo y colega Gabriel Peveroni hablaba de esa época en la que existían dos mundos, ¿no? O sea, Gabriel tiene un libro precioso que se llama Princesa Deseada, es su primer poemario, algunos textos también en esa dirección, y bueno, quizás también habría, hay que pensarlo un poco más, pero quizás también habría ahí una marca generacional en esa suerte de nostalgia por el Este. Bueno, pero también yo me acuerdo en tu caso, por lo menos, capaz que no tiene absolutamente nada que ver, pero una vez Lou Reed lo escuché decir en una entrevista que él quería hacer rock y se dio cuenta que en el rock la parte de los poetas simbolistas del fin del siglo XIX, ¿no? L'Otremont, Rimbaud, en fin, Berlín, nadie los unía con el rock y él veía que tenía una actitud rockera, ¿no? Entonces, por lo tanto, dijo, bueno, yo voy a dedicarme, yo alambro o limito este territorio y me voy a dedicar solo a este territorio, este va a ser mi territorio, ¿no? O sea, era como una forma de sacar música rockera, digamos, de un territorio cultural que no había sido visitado, digamos, ¿no? No digo que sea en tu caso lo mismo, pero parece también la idea como que vos sos un poeta, uruguayo, periodista, no sé qué, que sí, bueno, esta parte me encanta a mí. Fue también un lugar donde yo, por razones periodísticas y profesionales, estuve personalmente ahí, ¿no? O sea, viviendo un año en Praga, realizando un trabajo periodístico también de un año en los Balcanes, en la ex Yugoslavia, entonces también hay una cosa de que eso no es puramente artificial, sino que hay una cotidianeidad, un día a día, que forma parte de lo que para mí era la realidad de todos los días, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos, pero estamos conversando con Roberto López Belloso en torno a Poemas Encontrados lejos de Islandia, que está editado por Civiles y Letrados y que se va a presentar este jueves a las 20 horas en el Museo Mazzoni de Maldonado, vamos a escuchar Equivocado de Darío Iglesias, Darío Iglesias va a estar con nosotros este viernes a las 19.30 horas en el primer encuentro del ciclo Todos Somos Raros, va a estar Darío Iglesias y capaz que canta esta canción llamada Equivocado. Como una sombra gris en el corazón despuntando el alba, como sentarse día tras día a ver ese mismo cuadro, como si aquella luz volviera a alumbrar en sus ojos claros, como si cada día volviera a ser 22 de marzo, como un malentendido que permanece por 20 años, como una lluvia mansa que no descansa, que no descansa, como una letanía que no termina, que nunca para, como decir por suerte he vivido siempre equivocado. Como un breve video cualquier domingo seis de la tarde, como si tu teléfono no sonara en tu cumpleaños, como saber que el tiempo se va escapando entre los peldaños, como el montón de cosas que va mudando en cada mudanza, como tratar de ser oportuno pero nunca alegrarlo, como tratar de ser lo mejor y siempre abandonarlo, como dejar un vicio y en poco rato recuperarlo, como decir por suerte he vivido siempre equivocado. ¿Cómo hacer una lista de cosas buenas que no pasaron? ¿Cómo gastar cuadernos en escribir mil hojas en blanco? ¿Cómo querer subir por esa escalera que solo baja? ¿Cómo querer volver a mirar de lejos tu vieja casa? ¿Cómo una guitarra desencordada bajo la cama? ¿Cómo escuchar a M hasta las seis de la madrugada? ¿Cómo empezar de nuevo y tropezar sin aprender nada? ¿Cómo decir por suerte he vivido siempre equivocado? ¿Cómo decir por suerte he vivido siempre equivocado? Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Roberto López Belloso, poeta, periodista, y también un detalle que no menor, coordinador de la Fundación Mario Benedetti, ¿no? Sí, desde hace un par de años. Desde hace un par de años y aparte estamos hablando de una de las puntuaciones más importantes, bueno, de uno de los escritores con mayor proyección internacional, ¿no? Sí, probablemente el escritor uruguayo más masivo a nivel mundial. Y que este año se cumple en 100 años, digamos, de, nació en 1920, de su nacimiento igual que Idea, porque él nació y murió a unos meses de diferencia con Idea. Sí, es un año de varios aniversarios redondos, ¿no? Son los 100 de Benedetti, los 100 de Idea, los 80 de Lebrero y los 80 de Galeano. Ah, Galeano, sí, porque son los dos del año 40, Galeano y Lebrero. son este, es raro el tema de las generaciones, ¿no? Porque yo, si tuviera que pensar de manera rápida, asocio mucho a Benedetti con Galeano desde un punto de vista generacional, mucho más de lo que asocio a Galeano con Lebrero. y entre Benedetti y Galeano había 20 años de diferencia y Galeano y Lebrero eran del mismo año. O sea, el tema de las, de lo generacional en los escritores es bastante peculiar. Sí, en realidad habría que hablar porque aquí se ha abusado muchísimo, en Uruguay, yo sé que se maneja en otros países, pero aquí se ha abusado mucho de la idea de generación literaria como aquellos que nacen, porque yo siempre digo que en nacer uno no elige dónde nacer y entonces puede coincidir como ocurrió en 1940 en la misma ciudad nacen Galeano y Lebrero. Yo escribí, digo, podemos seguir hablando ahora, escribí un artículo largo, muy largo, simplemente para decir que son dos, el artículo consistía en decir que eran dos escritores de Montevideo en el mismo año, los dos filmaban con el apellido materno, los dos comenzaron en prensa de izquierda, los dos dibujaban al comienzo, los dos, hay una serie de paralelismos y después decís Galeano y Lebrero, no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, pero incluso Galeano comenzó escribiendo lo que podría llamarse autoficción o cuestiones muy íntimas de él, yo lo entrevisté y me acusaban de hacer striptease íntimo y terminó en esa literatura que es, digamos, que habla a todo el planeta, digamos, que habla a toda la sociedad, y Lebrero empieza con la fantasía y termina escribiendo autoficción, digamos, pero no hay forma de juntarlos, entonces, el hecho de nacer no es lo más importante, las afinidades vienen por otro lado, son afinidades literarias que en el caso de Benedetti y esta idea podían tener ciertas afinidades y bueno, y después también tener afinidades de vida o convicciones, ¿no? Hablando de vínculos, afinidades, nacimientos y familias, hacer una aclaración, yo te dije muy suelto de cuerpo que Martín Macedo era hijo de Juan Carlos y en realidad estoy que aseguro que no lo es, pero bueno, fue ahí. Está salvado, igual son dos poetas, tanto Martín Macedo como Juan Carlos Macedo, eran dos poetas. En el caso de Martín Macedo yo no lo conocía y ahora recordé que se llamaba Macedo Zorrilla y que Pablo Galante aquí en los micrófonos de La Maquina de Pensar estuvo hablando de él y trajo la voz de este muchacho que murió, va, este poeta que murió con muy joven, con menos de 30 años, o menos de 40 años. Poemas encontrados lejos de Islandia. Una de las cosas, en realidad es un cuaderno de los Balcanes y yo quedo planteada otra pregunta, este poemario ganó el premio internacional de Ciudad de Alajuela en Costa Rica, pero fue en el 2007, y se publica en el 2019. Nunca se había publicado acá en Uruguay, vos sabés que publicar para los poetas es una tarea muy difícil, todo el sistema de edición, distribución y demás es complejo para la poesía, para toda la literatura en general, pero creo que para la poesía en particular. Y bueno, el libro quedó hacia atrás, yo luego había tenido como la suerte de haber ganado una serie de premios acá en Uruguay que implicaban o la publicación o dinero para la publicación y no había tenido como la chance de publicar este, entonces bueno, esperé a hacerlo ahora. Y esto fue escrito cuando estabas en los Balcanes, después de haber ido a los Balcanes. Este es un libro escrito en dos etapas, el 60-70% del libro fue escrito luego de un año de estar en Europa del Este como investigador residente de la OCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. ¿Y dónde? ¿En qué lugar exacto? Entre Praga y la ex Yugoslavia. ¿Y en la ex Yugoslavia dónde exactamente? Bueno, en la Yugoslavia en todas las capitales de los países en los que luego se desmembró Yugoslavia, menos Agreb. O sea, menos en la capital de Croacia. Ah, de Croacia. De Croacia. Belgrado era la capital de Serbia y de Yugoslavia. Sí, escopie la actual Macedonia del Norte y luego también en Eslovenia, pero bueno, básicamente en esa zona del mundo porque la Organización para la Seguridad de la Cooperación Europea, la OCE, convoca todos los años proyectos de investigación, selecciona un investigador residente para estar durante un año y yo presenté en el año 2000 una investigación sobre la vinculación entre religión y política, un estudio comparativo entre la ex Yugoslavia y la Nicaragua sandinista, porque yo viví cuatro años en Nicaragua. Y bueno, la tesis de esa investigación era que si bien en el caso del problema nos estamos yendo un poco de la poesía, pero en el caso del problema entre los grupos étnicos de Nicaragua que eran básicamente los Miskitos y los Ramas que son los indígenas de la costa atlántica se veía esencialmente como un tema político tenía también un fuerte componente étnico y en la ex Yugoslavia cuando todos los problemas de la desintegración yugoslava se veían como temas casi que exclusivamente étnicos tenían también un fuerte componente político. Étnicos cuando decís étnicos te refieres también a religión digamos en la ex Yugoslavia la religión y la etnia está absolutamente ligada vos en general es muy difícil que puedas nacer croata y no ser católico y nacer serbio y no ser cristiano ortodoxo. Bueno igual no nos vamos de la poesía porque mencionas a Nicaragua hace muy poquito que se nos fue acaba de morir Ernesto Cardenal uno de los poetas más importantes de América y realmente nosotros en su momento le hicimos una entrevista a Sergio Ramírez y en algún momento tenemos que rescatarla porque hablando de la entrevista fue solo para hablar de Ernesto Cardenal y realmente es un poeta que bueno que también estaba ahí y en el caso de Yugoslavia de Serbia estuviste entonces en la post después de la tremenda guerra que tuvieron una guerra alguien dice que dijo que fue de fines de los 90 una guerra con la tecnología de los 90 y digamos el odio ancestral del siglo XIX o aplicada cuando hablamos del genocidio armeño en fin cosas así que vienen también del siglo XIX pero bueno estamos hablando de cuestiones como muy atávicas muy arraigadas y en el caso de Yugoslavia se dio con una tecnología con alta tecnología si fue una guerra muy todas las guerras son crueles pero esa en particular tuvo la peculiaridad del carácter fratricida o sea una zona del mundo que mientras estuvo bajo una suerte de paraguas supranacional llámese imperio austrohúngaro llámese imperio otomano o la Yugoslavia monárquica o la Yugoslavia socialista de Tito logró mantener una cierta coexistencia entre sus distintas partes pero que luego esa coexistencia estalló de tal forma que generó un concepto politológico que es la balcanización nosotros cuando decimos tal sociedad está balcanizada o América que se había balcanizado la América colonial dejó de ser una descripción puntual de una zona específica del mundo para ser un concepto aplicable a situaciones similares en cualquier parte pero esa idea de la balcanización ya venía previa no es de esta guerra sino tiene que ver con otras guerras anteriores a la gran Yugoslavia si, si el concepto de balcanización es previo a la primera guerra mundial claro previo a la primera guerra mundial hay un poema que se llama Sarajevo hay un detalle en poemas encontrados lejos de Islandia a mi me llamó la atención cuando lo leí un cuaderno de los balcanes es el subtítulo es que hay muchísimas referencias muchas cuestiones geográficas y que hay al final digamos hay una especie de digamos de bueno de glosario de diccionario para tratar de saber de qué estás hablando cuando se habla de Pek o de Pristina que es la capital de Kosovo bueno o Samizdat Samizdat ese sí era más conocido pero que eran las copias clandestinas que se hacían sobre todo en la Unión Soviética pero bueno en todo el bloque socialista este y te planteaste al escribir esos poemas y al publicarlos que había esa gran esa gran barrera por ejemplo en el poemario en el poema Sarajevo donde se va hablando de lo que es Sarajevo lo que fue la destrucción de Sarajevo en fin el recuerdo de Sarajevo hay una serie de nombres te voy a pedir que a la vuelta si lo podés leerlo claro para que veamos en esa enunciación que se hace de Sarajevo hay un montón de nombres que para nosotros los uruguayos son desconocidos si la idea de poner el glosario fue por un lado que el poema se pueda leer como hace mucho en muchos casos la poesía que es el juego con la palabra con la sonoridad con el lenguaje independientemente de que el lector conozca todos y cada uno de esos segmentos que el autor pone encima de la página pero que a la vez si alguien quiere saber qué demonios es eso llamado PEC que pueda saber cuál es el ancla geográfico histórico claro claro bueno después de la pausa vamos a pedirle a Roberto López Belloso que nos lea Sarajevo para ver de qué estamos hablando y ahora amigos nos vamos con un tema que se llama el mismo corazón Darío Iglesias de este libro este libro del disco que va a estar presentando este viernes a las 19.30 horas en el Centro Cultural de España en Todos Somos Raros es un disco que se llama Cuando el Mundo Gire y el tema este se llama El Mismo Corazón Ella lo esperó en la puerta de la escuela y él la acompañó sin tomarla de la mano no ella sonrió como hacía todo el tiempo y él le preguntó si al final eras su novia o no y se fueron caminando entre las hojas secas la moña deshecha pero entero el corazón entre el sol del mediodía y gritos de la feria se acelera el mismo corazón ella respondió que tenía que pensarlo y aunque ya lo decidió es mejor hacer como que no él se despidió en la puerta de la casa y ella dijo hasta mañana y más que nunca sonrió y se fueron caminando entre las hojas secas la moña deshecha pero entero el corazón entre el sol del mediodía y gritos de la feria se acelera el mismo corazón se acelera el mismo corazón se acelera el mismo corazón amigos continuamos en la máquina de pensar estamos hoy compartiendo con Roberto López Belloso poeta autor de poemas encontrados lejos de Islandia que reiteramos se va a presentar en Maldonado en el Museo Mazzoni este viernes a las 20 horas en el Museo Mazzoni que está en 789 de Maldonado muy cerquita de lo que es la Casa de la Cultura un bellísimo museo este vas a estar con Luis Pereira y con Eduardo Rolán ya lo dijimos y nada que los amigos de Maldonado que nos están escuchando están todos invitados porque es una oportunidad de poder este ver y oír a este lo que puede ser una propuesta poética como esta poemas encontrados lejos de Islandia yo le pedí te pedí Roberto a ver si nos podías leer un par de poemas ¿por qué? porque es lo más difícil de todo este trabajo de hablar de poesía es que es muy difícil bordear la poesía parece que siempre estamos y en realidad el poema en sí mismo es algo que no se puede en general describir no se puede describir o sea realmente cae cuando se digo vos diste todo el contexto socio histórico de tu vida en fin toda esa historia pero hasta que no lo oímos al poema no sabemos si funciona si no funciona o no si nos llega o no si nos emociona o no bueno voy a leer entonces Sarajevo que fue el que me pediste digamos así como y luego si te parece Leo Pech es un poema que que también está en el libro Sarajevo lejos del río de la plata de los cargueros griegos en la calle horizonte de la escollera de enormes bloques de granito amontonados a la buena de Dios de avenida de mayo de la mefistofélica estatua de plaza Colón de alta gracia de la calle 19 de abril de la voz de emisia en el viejo casetero de plaza tiradentes de la casa del océano y sus ventanas con rosas de roble de Dubrovnik de tu imagen a contraluz con el tazón rojo tomando té diviscos rojo sobre rojo y el palmatorio también rojo lejos de la bóveda estrellada cortando el aliento sobre el campo de rocha lejos del lobo muerto sobre la arena de la garra del zorro sangrando en la nieve del desconsuelo lejos del gato de creta y del venerable toro de Anatolia lejos de los esponsales de mi bisabuela salernitana con 16 años en arrugado vestido de novia lejos del libro violeta y del libro blanco de mi poeta de cabecera lejos de sipán de lambayeque de chiclayo de puerto maldonado y del río en que mataron a javier heró con balas de cacería lejos de las femorales rotas de montevideo lejos de rimboida vicinia de lesama de yup del león doliente de la tumba de darío lejos de islandia de guaslala de huirruca de cuscaguaz lejos del mujo de la ruinosa casa y del catay sarajevo queda lejos definitivamente lejos de las imágenes del televisor o las fotos de newsweek mostrando sarajevo irremediablemente lejos perdida para siempre en la distancia sarajevo y ahora pech perdón podemos decir que es pech antes pech es una ciudad de kosovo llamada pech por los serbios y peya por los albaneses donde está el patriarcado es como el el vaticano el vaticano de los serbios de la iglesia ortodoxa serbia un poco menos este lujosa si obvio sin duda afuera están los tanques eslovenos las piedras que se lanzan con la onda del brazo vuelan en comba y buscan caer al otro lado del muro y del nido de alambre pero si atravieso la puerta custodiada si llego al prado apacible donde una monja pase sus ganados es en vano que escuche forzar el oído no alcanza se han apagado los gritos y las piedras que venían en vuelo tan lejos no llegan encajonados entre el muro y la montaña un sendero lleva más adentro todavía cuatro iglesias de puertas cerradas se encierran un patio que encierra una fuente seca que esconde la puerta del monasterio que guarda el árbol sagrado de los niemaña relicario asediado que contiene eso se ha dicho el alma de Serbia la caverna la protege de escuchar que afuera la ciudad se nombra peya y los taxistas ya no hablan en la lengua de Saba custodiada por una monja sorda el alma de Serbia no escucha el golpe de las piedras aquí adentro no hay tejado me dice muda la pastora tiene el cráneo abierto por una bala afuera los puñales brillan en la garganta del día es el último bastante borgeano me sonó en la garganta del día hay una cuestión de enumeración también en tu poesía es bastante frecuente enumerar en algunos casos enumerar personajes o lugares o a la manera del ubisum que puede de todos aquellos para y aparte que no necesariamente a priori tengan una una relación directa o sea que uno va diciendo en el de Sarajevora es más claro todavía si son todos lugares que justamente te hablan de lo lejos que queda Sarajevo de la cotidianeidad de uno y que de alguna forma es parte de la humanidad digamos estamos vinculados igual aunque no parezca y en el caso de 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 Pech también hay esa nostalgia ¿no? hostalgia lo decías vos hostalgia sin la n hostalgia sin la n sí que bueno es una palabra alemana ¿no? quiere decir este si los hostis son los de Europa los de Alemania del Este ese sentimiento también digamos ¿no? y que es una nostalgia que tiene que ver más con la vida cotidiana incluso que con aspectos políticos digamos ¿no? yo estuve hace muy poco ahora en Berlín nuevamente y la gente a veces te comenta personas con las que hablás amigos y demás que una marca de de vaqueros o de ropa o una este o una mermelada o una marca de cigarrillos o sea forman parte de su juventud o de su infancia y no y el hecho de que de que ahora supuestamente haya mejores cosas con la reunificación no hace que que ellos olviden eso que era parte de sus años dorados como personas como un revival digamos es como los chocolondos para nuestra generación como los vintage ¿no? el vintage claro y además de que bueno también hay un contenido político importante porque la reunificación alemana dejó muchos perdedores ¿no? en el Este sí, sí, sí son procesos súper complejos y que aparte tienen que ver con con este vértigo en que está la historia ¿no? aparentemente o sea ya sabemos que para la historia siempre se precisa distancia ¿no? y sin embargo estamos en una época en que parece que el presente se agrandó y va a una velocidad constante parece que estamos siempre en presente ¿no? nadie se imagina por eso en estos poemas uno puede ver cuestiones como digo reflejadas de la guerra de Yugoslavia y que para muchos o yo diría para casi todos nos suenan que no fue hace 50 años y está acá a la vuelta digamos porque la guerra de Yugoslavia estamos hablando de menos de 30 años todo ocurrió hace mil años y a la vez ocurre ahora pasa con todas esas cosas ¿no? hay esa dualidad en la percepción del tiempo y sobre todo de este tipo de acontecimientos pero aparte que se ve lejano hablamos de la guerra de Yugoslavia ahora todo el mundo lo va a ver lejano como si hubiera acontecido muchísimo tiempo atrás y es algo muchísimo más cercano mucho más reciente y quería de alguna forma digamos en realidad la idea era conversar de poesía pero vos como en tu mirada periodística ¿cómo ves y esto es sobre el momento ahora actual acabamos de pasar por una fiesta de la democracia como fue este domingo con la asunción del nuevo presidente y con el final digamos de un periplo que fueron 15 años del gobierno del Frente Amplio ¿no? este ¿cómo lo ves? digamos a priori una vez le pregunté a Gerardo Caetano en los 90 le dije usted ¿ninguno politólogo imaginaría que iba a haber un partido con mayoría absoluta? y me dijo no y que hubiera tres periodos con mayoría absoluta me dice mucho menos es imposible bueno eso ya ocurrió ya pasó y este ¿cómo lo ves ahora? yo te diría para ser muy escueto y desde una mirada de izquierda que hay que volver a leer a Gramsci y a Walter Benjamin más que el diario y más que la que la lista de Twitter o el muro de Facebook hay que volver a Gramsci y a Benjamin para entender algunas cosas porque también estamos en una época de donde precisamente hablas de las redes sociales Twitter Instagram Facebook donde también parece que todo se resume a gestos también que comunican gestos y de hecho la propia campaña electoral ahora ya me estoy diciendo para otro lado no sé pero se reduce casi a hashtag a tendencias esto no es solo de Uruguay obviamente esto es un movimiento que engloba al planeta hay una banalización hay una banalización de la política indudablemente pero también hay una falta de capacidad de adaptación de aquellas personas que hacen política con una vocación transformadora de entender esa nueva realidad y actuar en consecuencia claro claro digo siempre todas estas fiestas vuelvo a decir lo de la fiesta hoy me enteré de un dato no menor es que entre la dictadura de Terra y la del 73 hubo siete gobiernos siete legislaturas y nosotros estamos ahora en la séptima el séptimo cambio entonces esperemos superarlo obviamente y habla de la buena salud democrática del acto cívico lo que es el cambio y la democracia por más que se hable siempre pone sobre la mesa qué es lo que realmente quiere la gente o sea la voluntad popular en el fondo por más que lo lo mediaticemos por miles de cosas que hay que ya sabemos que probablemente ni en Atenas estaba directa y no siempre estaba mediatizada también por retóricas discursos por imágenes nos pone en lo que quiere la voluntad de la gente interpretarlo no es poca cosa claro no fuimos no sé por qué me fui a Atenas no es que yo te hablé de que cuando hablamos de comunicación de que Pericles estaba en la facultad de Derecho y vos te quedaste en Pericles es cierto es cierto es como dijo Churchill la democracia no es un invento dijo algo así Churchill también dijo los Balcanes es un lugar que tiene mucha más historia que lo que su territorio parecería poder contener claro claro y los Balcanes lo que tiene es como una especie de pozo sin fondo es un mosaico donde hay eso está toda la historia de Occidente porque en realidad uno piensa y de Oriente es el cruce claro es el cruce uno tiende a pensarlo con una mirada occidental y que ellos están más más pegados a Oriente pero no están ahí es el cruce es la frontera es el punto en el cual dos civilizaciones se encontraron durante mucho tiempo de manera casi siempre muy conflictiva y volviendo un poco ya para rondar la entrevista a Juan Carlos Macedo que Macedo también trataba de hablar de la voz de la comunidad si se quiere lo que está ocurriendo y lo que ocurre en los Balcanes es precisamente una síntesis ahí hay hay legados históricos que están perviviendo yo me imagino ahora de gente muchachos que nacieron en el 2000 digamos y la guerra misma de fines de los 90 tiene sus raíces en siglos el producto de la historia y mucha cotidianidad también Pablo a mí una de las cosas que más me impresionó de los Balcanes fue en una pequeña ciudad de Macedonia cuando me pide me pide un conocido si puedo ayudar a su hija con la computadora que no entendía cómo abrir un programa entramos al dormitorio y tenía un enorme póster de Madonna es decir la vida cotidiana tal como la entendemos en cualquier otra parte del mundo también es vida cotidiana en esos lugares que están pasando situaciones de una gran complejidad entonces hay una mezcla de extrañamiento con esa rareza de que haya tanta normalidad en medio de esa situación tan extraña no y terrible no hablamos de los genocidios no hablamos de los juicios internacionales contra Milosevic hablamos de cosas increíbles pero es ese milagro humano también que después de esas cosas devastadoras aparecen estas cotidianidades y de eso también habla tu poesía el tema de rescatar lo cotidiano sobre el gran océano de la historia que estamos todos Roberto López Belloso reitero amigos este libro se va a estar presentando este viernes en Maldonado en el Museo Mazzoni gracias por estar en la Máquina de Pensar a vos por la invitación amigos se terminó la Máquina mañana vamos a estar aquí hablando del próximo Todos Somos Raros nos va a recibir vamos a recibir a María Gesaimburu que es autora del libro de cuentos Rara que ganó por primera vez en la historia el premio compartido junto a Cecilia Ríos el gran premio Morosoli y va a estar con nosotros también Darío Iglesias hablando de su nuevo disco Cuando el mundo gire esto es todo amigos que lo pasen muy bien